Ante ello, nosotros exigimos, primero, que el Gobierno del Estado, aunque no es su cancha en estricto sentido la Ley del Bienestar Animal, reciba hoy mismo a una comisión para entregarle un documento con nuestras propuestas. Segundo, le pedimos a la Cámara de Diputados una calendarización de reuniones, parlamentos abiertos y foros para que realmente se escuchen las distintas propuestas, entre ellas la de los animalistas y la de gente de campo, para buscar una ley mucho más justa, una ley mucho más integral, una ley que reglamente, pero no que prohíba. Tercero, convocamos a toda la gente del campo a que próximamente nos reunamos en una asamblea general de la gente del campo para darle forma a una iniciativa mucho más justa, mucho más de acuerdo con la cultura de nuestros pueblos y entregarla próximamente a la Cámara de Diputados. Esa es la ruta, ese es el camino, esto apenas empieza, y como algunos compañeros que me antecedieron dijeron, hoy venimos de manera representativa, pero si la Cámara de Diputados o el Gobierno mismo permite que se hagan cosas incorrectas, aquí, aquí mismo vamos a estar miles, miles de gente de campo, de caballo, galleros y jaripeyeros para de nuevas cuentas hacer escuchar nuestra voz. ¡Que viva la gente del campo! ¡Que viva los gallos! ¡Que viva el jaripeo! ¡Que viva la gente del caballo! ¡Que viva! ¡Que viva!